Sonido Paradise lleva trabajando arduamente desde hace 33 años en los Andes, en sus inicios más como un hobby de amigos dedicados a suplir las precarias necesidades del incipiente mercado, abocados a servicios de fiestas de escolares y particulares. Era la época del long play y tornamesa, toda una revolución, pues comienzan a ser desplazadas las orquestas de las fiestas escolares. Con el tiempo pasa a ser una verdadera necesidad la sonorización e iluminación de eventos. Es ahí el primer paso importante de la naciente empresa, la adquisición de un sistema pouch que por más de 30 años ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la empresa brindando servicios corporativos a instituciones como ministerios, municipalidades, colegios, empresa privada y las nacientes productoras. Hoy esta empresa concaguina dio otro importante paso tras adquirir una pantalla gigante en alta definición, única en la quinta región y a nivel nacional, procedente desde los Estados Unidos. Eliezer Hidalgo, gerente en sonido de la empresa, nos entregó detalles de esta nueva compra. Estamos en la primera prueba, las pruebas iniciales de nuestra nueva adquisición, que es una pantalla LED, que tiene un tamaño de 2 metros por 3 y que es de alta definición, de LED de 5 milímetros, la cual la estamos hoy día inaugurando y por supuesto presentando a algunos de nuestros clientes para posteriormente también trabajarla. Ya estamos hablando de Parleguatón Loyola y otros eventos que acá en la zona. Sonido Paradise siempre ha estado a la vanguardia en lo que a tecnología respecta, es reconocida como líder en este ámbito, así como también en iluminación y sonido y ahora pantalla gigante en alta definición dispuesta a la comunidad. Es de alta resolución que nos permite trabajar a la luz del día y obviamente en lugares cerrados y que una de sus grandes características es que el LED es de 5 milímetros, lo cual tiene una definición espectacular. La adquisición de esta pantalla forma parte de una manera integral de implementar de manera integral nuestro sistema de audiovisual. Primero partimos con las cámaras, con circuitos cerrados de televisión y ahora esto complementa todo ese sistema de circuitos cerrados, especialmente para empresas, para presentaciones corporativas que es uno de nuestros fuertes, de nuestro trabajo. Con esto, esta empresa de jóvenes aconcahuinos continúa posicionándose como una de las más importantes no solo a nivel local, sino a lo largo de todo Chile, gracias al profesionalismo y dedicación de quienes forman parte de Sonido Paradise.